Hola buenas, hoy vamos a hacer un caldo de carne y verduras. Esta receta es tal cual la hace mi madre, está actuando dos ingredientes, que yo os diré cuáles son, que ella no echa y yo sí. Para esta receta necesitaremos un hueso salado de jamón, un muslo de pollo o de gallina, varios huesos de ternera que podemos pedir a la carnicera, como la parte de la costilla, la parte de la rodilla, etc. De verduras necesitaremos un par de zanahorias, patata, puerro y luego lo que mi madre no añade y yo sí, son de 20 a 30 gramos de pimienta y una hoja de laurel. Ponemos a hervir primero el hueso de jamón salado con un poco de agua para que suelte toda la sal y así evitar que lo que es el caldo, la sopa, nos quede muy salada. Mientras tanto lavamos los huesos, las verduras y podemos ir pelándolas y cortándolas. Una vez el hueso de jamón salado ha hervido y ha perdido un poco de la sal que tiene, podemos añadirlo al agua del caldo y a continuación puedes añadir el resto de trozos de hueso, el muslo de gallina y las verduras. También le añadiremos unos granos de pimienta y una hoja de laurel. Dejamos que hierva durante 40-45 minutos y a medida que va saliendo la espuma la vamos retirando. Cuando veamos que la patata ya está hervida, podremos colar el caldo. Con este caldo podemos hacer sopa de fideos y para darle mejor gusto podemos añadir la carne desmenuzada del muslo de gallina y trocitos de huevo cocido. Pues ya está, ya tenemos la sopa de fideos hecha y mañana ya tengo preparado el tupper para llevármelo a la oficina. Mañana de primero una sopita de pasta de fideos bien buena. Bueno pues espero que os haya gustado esta receta y si os animáis a ver si me dejáis algún comentario y así sé vuestras impresiones. Un saludo.